Cuando hacemos una mayonesa, una lactonesa o una veganesa casera, siempre nos gustaría que luciese así, espesa y cremosa. ¿Pero qué pasa cuando se corta la mayonesa o nos equivocamos con las cantidades? ¿Tiramos con todo? ¡Que no cuenda el pánico! ¡Por supuesto que no! Si te quedas a ver el vídeo, te enseñaré cómo solucionar este problema y disfrutar tranquilamente de tu preparación. Hoy veremos cómo recuperar una mayonesa, lactonesa o veganesa. Vamos a poner un ejemplo práctico. Partimos de la receta para hacer una lactonesa básica, en la que utilizaremos 200 ml de aceite, 100 ml de leche, zumo de limón y una pizca de sal. En un vaso alto echamos la pizca de sal, el zumo de limón, 100 ml de aceite y 200 ml de leche. Y vamos a batir la mezcla. ¡Eh! ¡Páralo, Paul! ¿Te has dado cuenta de que ya cometimos un error muy grave? En lugar de 200 ml de aceite y 100 ml de leche, hemos puesto 200 ml de leche y solo 100 ml de aceite. Hemos roto una regla fundamental a la hora de hacer una lactonesa, una mayonesa o una veganesa. La proporción de aceite siempre debe ser el doble que la del líquido o el huevo con que lo hacemos. Bueno, y si no nos damos cuenta y continuamos, ¿qué pasaría? Pues vamos a verlo. Lo que va a suceder es que la mezcla no emulsiona, es decir, no va a espesar. Si estamos haciendo una mayonesa y por cualquier razón se nos corta y no emulsiona, estaremos en el mismo caso que este. ¿Qué hacer? Pues muy fácil. Vertemos la mezcla en una jarra para que nos sea más fácil dosificarla. Y comenzamos de nuevo. En un vaso alto echamos una cantidad de aceite y la mitad aproximadamente de la mezcla estropeada. Ya no es necesario añadir sal ni zumo de limón, porque ya lo tenemos en la mezcla. Ahora batidora a fondo y en unos segundos ya la tenemos emulsionada. Ya sabes que una lactonesa es una mayonesa sin huevo. En ella sustituimos la yema de huevo por leche. Vamos a añadirle más cantidad, porque como habéis visto he puesto muy poco. Echamos una parte de leche y casi el doble de aceite. Batidora a fondo y batimos hasta que emulsione. El espesor lo regulamos con más o menos cantidad de líquido. Debemos tener en cuenta que al enfriar nuestra preparación se va a espesar más. Fíjate como ha cambiado la mezcla que antes teníamos líquida. En esta ocasión yo la voy a dejar así, porque la quiero para un bocata de pechuga al curry y no la quiero muy espesita, para que se mezcle bien con todos los ingredientes. Bueno, ya ves que no ha sido difícil recuperar una preparación en la que habíamos cometido un error. En este caso fue una lactonesa, aunque como ya te dije antes, esta misma técnica la puedes utilizar para recuperar una mayonesa o una veganesa. Sabes que puedes seguirme por las redes sociales solo con buscar Toño Cocina. Y si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, regalarme un me gusta y activar la campanita. Y así estarás siempre informado de las nuevas recetas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!